Les comentamos hace unos meses que estábamos juntando ofertas para estos clientes inversores y finalmente van a venir a fines de febrero. Y bueno, para todo aquel que sepa o que quiera, estamos o están a tiempo aún de pasar campos. Buscan campos agrícolas de punta. Obviamente lo que quieren después es arrendarlos para sacar las rentas agrícolas. Pero están, hasta estos días tienen tiempo para mandar información. ¿Qué tipo de campos buscan estos interesados? Preferentemente tienen que ser campos agrícolas de Coneat, superior a 180. Algún Coneat menor también puede entrar, pero los campos agrícolas buenos por los que andan en ese entorno, puede ser un poco menos, como te digo, si es más mejor. Tiene que estar ubicado al litoral del país, de la zona de Paisandúa hasta Colonia. Hablemos de este tipo de emprendimientos. Son muy importantes, ¿no? Tiene este grupo de interés fuerte en instalarse en el país. Sí, es un grupo que viene ya hace un tiempo, viniendo al Uruguay, han comprado alguna cosa, y bueno, quieren seguir apostando a invertir. No es el único pedido que tienen, también otro tipo de campos, ¿verdad? Estábamos con algún pedido, campos agrícolas también, para otros clientes. Así que bueno, yo creo que la parte agrícola, el que tenga interés, es un lindo momento, me parece, para manejar la posibilidad. Gracias. 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 Gracias.